bueno vamos a intentar abrir el coco, coquito, cocote, vamos a ver cómo sale el agua de coco aquí, pero vamos a inventar porque no tenemos como abrirlo así que empezamos ¿sabes cuánto tiempo? no, es rápido, solamente hay que romper esto de aquí hasta llegar aquí casi, 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 casi estamos ya casi ya casi casi, casi ya 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 casi estoy grabando porque ya casi 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 Estamos ya tocando Al fondo Estamos tocando al fondo ya Ya casi, casi, casi Tocamos al fondo ya Tocamos al fondo Tocamos al fondo Solamente vamos a esperar Vamos a ver Si no está dañado Vamos a ir abriendo un poquito más Ok, aquí está, mirad Vamos a romperlo Arranca eso un poquito ¿Esto de qué? No, no es pena Pero poco a poco Ahora sí, vamos a abrirlo Ya, se abrió Ahora, como yo tengo vasos Entonces vamos a ver Cómo sale el coco Así que Quédate ahí, vengo Ahora sí Vamos a ver cómo sale el coco Como yo soy un hombre Preocabido Precabido Vamos a ver Uy, trata de que no le entre tierra Yo creo que este No sé si Está podrido Uf, está podrido Está podrido Está podrido Pero por lo menos le indicamos Cómo se puede abrir un coco No se olviden Traten de comprar esto Para abrir vino Si están de vacaciones Para beber vino Y piedritas Y esto para abrir un coco Lamentablemente este coco está dañado Pero yo sé que esto está demasiado maduro Entonces creo que no va a haber ni esperanza de este A lo mejor este sí A lo mejor Pero no sabemos